Y la vida sigue corriendo y a ella no hay quien la padea Entre todos la agobiamos, mas no hay nada que la compare Cuando eres un niño ya quieres dejar atrás los juguetes Para entrar derecho en la vida y jugar a los grandes héroes Ya de héroe no te conformas, quieres pronto ser un héroe Y cuando eres hombre piensas como es duro ser gran hombre Y los años se van pasando, a tu lado vas dejando aventuras, sueños y amores Y comienzan los dolores, y comienzan los dolores Y ya ves rápidamente, se va pasando la vida y recuerdas tu niñez Con aquella cantidad ¡Gracias por ver el video! Ya de héroe no te conformas, quieres pronto ser un héroe Y cuando eres hombre piensas como es duro ser gran hombre Gran hombre, gran hombre Y los años se van pasando, a tu lado vas dejando aventuras, sueños y amores Y comienzan los dolores, y comienzan los dolores Y comienzan los dolores, y comienzan los dolores Y ya ves rápidamente, se va pasando la vida Y recuerdas tu niñez, con aquella candidez Y ya ves que todo acaba, te vas haciendo pavesa Y sientes con aspereza, que la vida no es nada, no es nada, solo un tiempo